Acá, yo, este es 8, con las dos manos, y si quieres después intentalo, con las dos manos salgrabas así, mira, acá con las dos manos, y con la otra pierna trata de subir, de subir, o sea, es algo así. Y si se para, ya se va. No sé, intenta ver si... ¿Quieres que lo intente yo? Sí, por favor. Perfecto. Ya, ahora, con las dos... Ya, eso sí, ¿no es cierto? Y la otra también, ya, para las dos. Tú te puedes meternos un calambre ahora. Tú me das una ayudadita con las dos. No, pero tienes que agarrar con las dos. ¿Podemos hacer una pausa comercial? Vamos a la pausa y después de la pausa yo les cuento vos. Ya, ahí va. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Oye, ¿cómo te has acalorado, eh? No, da calor. ¿Puedes poner tú el vaso en la cabeza? Yo te lo voy a sacar con el pie. Sí, tú tranquilo, tú tranquilo. Te voy a quitar esa falta. Gracias. Muy bueno. Una pausa y volumen. Gracias. Dígame la... Gracias.